...y de amistad que se ha dado en este país por un pueblo, por una ciudad que nos necesita como Lorca y que no hay que olvidar que tenemos que seguir trabajando. Ya sabéis que hay un SMS, ¿cuántos SMS lanzamos cada día que no tienen demasiada trascendencia? Por ejemplo, el típico gordi que haces, que no sirve para nada, mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Este tipo de SMS, imaginaros si ponemos esta noche todos un SMS que dice ¡Lorca, somos al 28099! Por favor, no lo olvidéis y no olvidéis que esta noche de fiesta, esta noche de música, de magia tiene muchos protagonistas en este escenario. Si os digo, María Ángeles, Dioni y Miguel Ángel son especialistas en el amor y se llaman... ¡Camela! ¡Camela! Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir juntos acordamos mejor separarnos hoy sé que no puedo seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría estoy muerto en mi vida, estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres dímelo Cuando zarpa el amor Cuando zarpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poder detener Cuanto eché de menos mi niña tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regalé Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acarípiame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres dímelo Cuando zarpa el amor Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para nosotros Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su amor No podemos hacer nada por cambiar el timón Y cuando sube la marea el corazón Acerca todos los afectados por no hacerles sentir que están solos ¿Por qué no lo están? Gracias a todos por estar aquí No me pido los brillando No me pido a su45 No me pido a su 45 Actuando Hospedados En el Hotel Jardines de Lorca Donde la gente Estaba con nosotros Muy cariñosa Para todos ellos Su corazón Es íntimo a bien lo que quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no No me puedo enrolar mucho No puedo, porque si no luego me regañan Hoy con todos vosotros Ha querido venir conmigo Compartir este evento Una persona que para mí Es muy especial Son dos personas muy especiales Uno es Mi hijo Rubén Del cual tantas letras y canciones cantáis Rubén Rubén Rápido Mi hijo chico, mi niño chiquitito, mi hijo Él compone para Camela desde hace 10 años Hoy no quería perderse este evento tan maravilloso Y quería compartir con nosotros esta razón solidaria Para toda nuestra gente de la Orca Que... ¡Mándale un beso fuerte! Pues nada, un beso y que la Orca somos todos Y luego, para no enrollarme mucho más Lo hice con arrebato hace muchos años, con mi compadre Luego lo vaya a tener aquí ¡Quetito! Ven, rápido Dítelo Un poquito Dítelo Bueno, para todos vosotros y para Orca un fandanguito Ay, pa' que se escuchen los cielos Ay, cuando canto al sol a voz Pa' que se escuchen los cielos Ay, si es verdad que existe un día Que haga a ti la vista al suelo Ay, 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 mieux Ay, 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 ya da un mundo Me to, me to Oh, 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 oh No, ya no quería nada del amor Me lo impedía la desilusión Pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo cerré la puerta de mi corazón Y tú no sales de mi mente, no ¿De dónde sales tú? ¿De dónde, dónde? Que me tengo que morder Pa' no besarte Y ole Porque no hay nadie como tú Ole, que yo te miro y es normal que me enamore Que nadie me hable cuando tú estás Que yo no estoy, que no me entero de nada Mira, de todo yo me olvido De eso yo me olvido No, no quiero ilusionarme Mira, no Y por mi bien sería lo mejor Pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo no quiero enamorarme por temor Ni vienes tú a quitarme la razón ¿De dónde, dónde, dónde? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde, dónde? Que me tengo que volver Pa' no besarte Y ole Porque no hay nadie como tú Ole, que yo te miro y es normal que me enamore Que nadie me hable cuando tú estás Que yo no estoy, que no me entero de nada Mira, 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 mira De todo yo me olvido Y eso yo me olvido Porque no hay nadie como tú Ole, que yo te miro y es normal que me enamore Que nadie me hable cuando tú estás Que yo no estoy, que no me entero de nada Porque no hay nadie como tú Ole, que yo me amas ¡Cabrera! Muchas gracias Johnny, qué grande eres Venidos para acá, María Ángeles, Miguel Ángeles Bueno, ahora entendéis Camela Ahora entendéis Por qué el que viene a la región de Murcia Se enamora y se queda Esto es la magia de la noche Estáis dando un espectáculo absolutamente increíble El público Bueno, y qué os parece Midioni Que le ha faltado sacar a su suegra aquí Dice, no Eso no puede ser Bueno Lo que Antonio Escucha, yo sé Que el director me va a regañar Porque ha venido ahí a darme un toque Esas cosas Pero si habéis sentado No voy a saber del cariño y de la gente De Murcia Vosotros venís mucho por aquí Muchísimo De hecho Yo lo digo siempre en todos los conciertos Cuando hemos venido por aquí La capital Las estadísticas La capital de España Donde más discos vendía Camela en sus primeros años Era aquí en Murcia ¡Vamos a ver! ¡Camela! ¡Hasta siempre! Gracias Fijaros Que estamos comentando ahí detrás En lo que Los americanos Bautizaron como el backstage ¡Vamos a ver!